Hola que tal seguidores de Caquetá Noticias, mucha atención que me acompaña el doctor Alejandro García quien precisamente es de derechos humanos del departamento de Caquetá y que le vamos a preguntar por el asesinato de otro líder comunal el día de ayer, esta vez en el norte del departamento de Caquetá en zona rural del municipio de Puerto Rico. Doctor, bienvenido a Caquetá Noticias. ¿Cómo se produce este hecho? Bueno, muy buenos días para ustedes y para los oyentes de estos programas. Pues de nuevo preocupados por la violencia en el departamento de Caquetá, este hecho de violencia en el municipio de Puerto Rico un líder social pues asesinado en lamentables hechos, hechos digamos que rechazamos desde el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos Seccional Caquetá. He insistido en las medidas de cuidado que debemos tener, no solamente para algunas poblaciones específicas como mujeres, indígenas, afros, sino medidas de cuidados que deben tener también los líderes sociales. Estas medidas de cuidado deben ser implementadas por el gobierno nacional y también por el departamental. Exigimos de parte de las autoridades, de la Fiscalía General de la Nación, desde la misma institucionalidad administrativa del municipio, de la gobernación, pues que den respuesta a estos hechos de violencia que vienen sucediendo en el departamento de Caquetá. Hasta la fecha, durante este año, ¿cuántos líderes sociales han sido asesinados en Caquetá? Tenemos un aproximado de 23 líderes sociales asesinados en el departamento de Caquetá, de lo ocurrido de este año, pero digamos que es un registro que estamos todavía definiendo. Por lo tanto, nosotros como CPDH estamos haciendo un acuerdo con el CINED precisamente para poder subir la información a un sistema nacional porque hay un subregistro, ¿no? Entonces estamos hablando desde ese subregistro precisamente de informaciones que nos hacen llegar las diferentes comunidades en el departamento. Muchas gracias al doctor Alejandro García, quien da a conocer precisamente sobre el asesinato el día de ayer de un líder en la zona norte del departamento de Caquetá, en Puerto Rico, que es materia de investigación por parte de las autoridades. Soy Martín, informando para Caquetá Noticias, noticias de esta casa.